No sé qué es, pero bueno, no, ya no hablamos de Podemos después de la carrera. Pero la radio me causa mal risa. Ah, qué hijo de la puta. Qué malas personas. Yo le dije a Mario Felipe. ¿Por qué ha escogido una Sánchez? Era una carrera Girón, madre. Era, era dándole la vuelta a la... Bueno, gente, buenas noches. Seguimos grabando carreras en GTA V. Ojalá que la disfruten y iniciamos la carrera. GTA V. Va a ser GTA IV. La gente se puede confundir. Aquí me viene empujando ahí, Dios mío. Alguien me viene ahí empujando. Me parece que esa carrera ya la hicimos, ¿verdad? Y fue que no la subí. Pero no, no la subí. Sí, pero no la subí porque yo la revisé ahorita y no está. Yo la había ganado, madre. Algo que es que Felipe va a estar asado, madre. Sí, entonces igual la grabamos. ¿Sabes qué verdad? Que Mario se ve y yo no... Qué mucho eso, madre. Eso es igual, yo estoy asado y en una Sánchez... Ya le dije, mándale otra foto para que vean. Más con sus rapados. 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 No sé por qué esa carrera no la tengo grabada en el canal. Bebé, la falta de atención y así quiere que le caigan subs, ¿eh? Así. Yo creo que todo el mundo murió aquí, mándale. Sí, yo lo acabo de hacer a la primera. Y pasé directo. No me diga que me van a volver atrás porque me muero. Sobre todo los desafíos de Agua del Puente si están en una carrera, mándale. Madre, ve. Este, mándale, es un hacker, mándale. Güiro. Sí. A mí también apareció. Veinticinco por ciento, dice. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Má, no puedo pasar esta madre, mándale. Yo tampoco. Quiero a mí, mándale. Yo lo hice a la primera. No puede ser posible, mándale. No puede ser posible. No puede ser posible. Créalo. Créalo. Madre, yo das primero, mándale. Lo siento, amigos. Ya me toca a mí. Ya es hora de que lleguen a una carrera. ¿Cuántos estúpidos se ocupan para subir unas gradas? Los que están ahí. Cuéntelos. Di, panque. Yo ya pasé, panque. Mire, mándale, Luis. En qué momento. Má, pero tenga paz para hacer la carrera, mándale. Disfrútela. Qué increíble, mándale. Me pasó ahí como si nada. Mire, mire, mire. Me pasé. No puede ser posible, mándale. Sí, sí. Ya no termina esta, mándale. ¿Quién va de último? ¿Quién va deprimido? Panqueque. Pánqueque va de último. Y me pasé ahí. No, no es de Dios, mándale. Yo hay que pasar con hack y esta vara, mándale. Va a tener que aplicar la vara del otro. Levante la moto, mándale. Levante la moto. Es en la parte de las graditas de madera. Estoy levantando esa mierda, mándale. Se va para atrás. No, mándale. Tienes que hacerlo. Levantando a la moto, mándale. Ay. No, no, mándale. No, no, mándale. Cómo me voy a ir ahí. Madre, madre, dice que soy un niño. Madre, madre. Y él es feo. Qué caldo. Qué muchacho. La pulsea. La pulsea. La pulsea todo el día con el tema, ¿verdad? Para que alguien le dé pelota. La pulsea. La pulsea, la pulsea bonito. Que lo que estoy diciendo es verdad, ¿verdad? Sí, amigo, sí, amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dije que sí. Cierto, mándale. Si te hace sentir bien y te levanta la autoestima, es así entonces. Vamos, le voy a dar cacería. Ma, pero qué se hizo Luis? ¿En qué momento terminó esa carrera? Ajá. ¿Ya la terminó? ¿En serio? De yo creo, porque ya no lo veo en el mapa. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está como a un kilómetro. Te digo. Lo trae a la par hace dos minutos. Vean ustedes por dónde van, ma. Increíble. Madre, con una Sánchez. Es increíble. No, pues sí, por supuesto, la Sánchez. Me voy por aquí. Madre, todo el mundo anda a la Sánchez, ma. Yo con esta coma aquí no hago nada. Yo ando con... Falando yo. La Sánchez. ¿La que livianita? No, la Bati y la que ando yo. La Sánchez no me gusta. Pesa mucho, ma. Esa moto pesa como dos kilos, ma. Eh, como dos kilos. Como dos toneladas. Gracias, ma. Mano. Muy pesada. Gracias por participar. Ya terminó. Mano, yo se no sirve de infarto. Pan, que yo y ma. Estamos peleándonos por el tercer lugar. Me maté. Qué fea la chema de Costa Rica, man. Que era parte de la gracia de ayer. ¿Qué? ¡Uh! Y yo voy de último. Si era muy win-e que ya. Perdí a todos lo dices. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No... No. No. Gracias.